¡Ajá! ¡En su cumpleaños! ¡En este gran concierto! ¡Los de Solito! ¡Luz Perfe! ¡Ahora sí! ¡Perú! Por el camino lleno de espinas, voy buscando nuevos amores ¿Cómo dice? Por el oriente desconocido, voy dejando tu amor perdido ¡Arriba, arriba, arriba nuestra folclor! El amorcito que hemos tenido, se abrió las ramas en el redón ¡Eso! ¡Vino fuerte, huracancito! ¡Rampa y todo se lo ha llevando! ¡Arriba la solterita de esta noche! ¡Salud, salud! ¡Arriba la cerveza! El amorcito que hemos tenido, se abrió las ramas en el redón ¡Vino fuerte, huracancito! ¡Rampa y todo se lo ha llevando! ¡Arriba la maldita! Blanca palomita, llévame contigo, antes que me vaya a tierras lejanas ¿Cómo dice? Blanca palomita, llévame contigo, antes que me vaya a tierras lejanas ¡Oye! ¡Y que bailen todas las mujeres! ¡Ajá! ¡Que mueva la cintura, que mueva la caldera! ¡Venga, número 6! ¡Feliz año nuevo! ¡2023! ¡Y en el primer día! ¡O sea, el domingo 1! ¡Feliz 16 años, número 6! Hoy... Hoy... Hoy partimos su torta ¿Dónde están los paisanos, debería beltar son, donde no hay cyclingaría el sur? A Pulima, a Bancay, a Tavueiras... ¡Y también, amigo! ¡Y gente enamorada de Chalhuahuacho! ¡¡ matadá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Yo le pongo la venta, Primo! Uy, yo le pongo en la negra Que sea tu asigno de interrogación Mueve la cabecita, mueve la cabecita Vamos ahí, Jaime Muévete, 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 muévete Todavía puedes ¿Cómo va? Ay, 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 ay Muévele, Jaime, muévele Y la mano está arriba Señora Rocío Chauta, mi comadre Rocío Chauta Gracias, gracias Por tanto cariño Don Ismael Chica Don Ricardo García Don Daniela Goyita Grandes amigos Toda la vida con nuestra música Baila, 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 baila Chiquita, popita Luz Perfect Lácte Solito Como ella, ninguna ¿Dónde están los aplausos?